¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes en la Toy Fair de este 2020, las primeras imágenes de Skylinks de Transformers World for Cybertron Air Rise y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Skylinks en su modo de dinosaurio volador Bueno, aquí podemos verlo en su modo de base, podemos ver que es una base lanzacohetes porque se supone que es un transformador espacial Acá podemos verlo en su modo... acá podemos ver la parte frontal de su caja Acá podemos verlo en modo lince Acá podemos verlo en modo... en modo transformador espacial Acá nuevamente en modo robot Bueno, aquí podemos ver la parte... uno de los costados... uno de los costados de la... de la caja Bueno, aquí podemos verlo nuevamente en su modo de base para cohetes Acá nuevamente lo podemos ver en su modo robot Bueno, aquí podemos ver... podemos ver en primer plano su cara Bueno, aquí en modo lince Acá en modo... base para cohetes Bueno, acá nuevamente en su modo de base para cohetes Bueno, aquí podemos verlo nuevamente... podemos ver nuevamente su cara Bueno, acá podemos ver nuevamente en su modo de base para cohetes Bueno, aquí nuevamente se puede ver la parte frontal de... de su empaque, de su caja Bueno, aquí podemos ver uno de los detalles de su caja Bueno, otro detalle más de su caja Bueno, aquí nuevamente desde el costado... desde uno de los costados de la misma caja Bueno, aquí nuevamente podemos ver en la mano de una persona el empaque de esta figura Acá la parte trasera de su caja Bueno, aquí nuevamente en su modo robot Acá nuevamente en su modo de transbordador espacial Bueno, acá nuevamente en su modo robot Bueno, aquí podemos ver su modo robot desde arriba Acá podemos ver nuevamente... podemos verlo nuevamente en modo de transbordador espacial Acá nuevamente en modo de... base para cohetes Nuevamente acá en su modo de base para cohetes Acá nuevamente en modo robot Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chao